Oye, Carla hoy vino a trabajar. ¿En serio? Lo está haciendo los viernes porque creo que está liberando la quincena con el viernes de dragones. Es un sistema que maneja... No vengo sola. Bienvenida, Carlita. No vengo sola. Ah, pero qué bien acompañada. A una nueva amiga. Marisol. Marisol Grajales. ¿Qué es aquí? Me sacaron. ¿Me sacaron? ¿Cómo me sacaron? Bienvenida. Oye, ¿qué tal? Ponte acá, Carlita. ¿Cómo retratamos? César. La foto. Por estatura. César, ¿estás dormido? ¿Por estatura? Por estatura. Ay. ¿Pero por qué no debo estar yo más? A ver. Espera, ¿qué? Mejor así, déjame. Yo soy la más alta hoy. A ver. Váyanse las dos y usándalo de la talla. No, vente para acá, Carlita. ¿Por qué te sacaron? ¿Y la foto? Pues sí, hice una mala estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Que no hice estrategia. Me encantó la honestidad. Eres honesta y eso está padre. Estoy detallando con eso en las redes, ¿eh? Porque soy demasiado honesta. A la basura con la información que me da. No, pero si tuviste una estrategia. Que querías que nominaran a Caro Miranda, ¿verdad? Y sí la nominaron. O sea... Es que esa no era mi estrategia. O sea, era. Esa era estrategia de ella, pero no podíamos decirlo al aire. O sea, ella misma pidió que la nomináramos. ¿Para que ya irse? ¿Ella sí se quería ir? Ella sí se quería ir. ¡Qué rápido! Ella sí se quería ir, pero después yo creo que le cambió la idea. Nadie se quiere ir. Entonces, ella dijo, yo necesito que alguien me nomine porque yo... Digo, que me sentencié porque yo no me puedo decir que me quiero salir. Entonces, yo por eso alegaba tanto. Pero, ¿por qué no dices, o sea, que eres débil o por qué no te sales así nada más? ¿Por qué me tienen que poner a mí? Entonces, este... Pero al parecer sí fue como una engaña. La balconeaste. No, la balconeaste al aire. Eres una inútil, eres una débil. Al aire se vio. Ay, por eso me sacaba. Y por eso dicen que soy mala. Perdedora. No, 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 tranquila. Hemos tenido peores en la vida. Yo ya te perdoné, Marisol. Ya lo hablamos ahorita detrás de cámaras porque también estaba diciendo que estaba mal. Te voy a explicar. Estaba apoyando. Ese es el problema. Ese es el problema. No, a los que apoya, lo sacan. Todos a los que apoya a Carla, bye. ¿Qué dice, Carla? Perdóname, Marisol, por favor. Bueno, dime la verdad. Cuando sales de la isla, de ver al fregado Luquini, que está bien comido, bañado, fresco, perfumado, aire acondicionado para dormito, les dice, esfuércense, competidores. Y ustedes están sudados, mal comidos, golpeados y pateados. Cuando te sacaron, ¿no dijiste, por fin a casa? Lo que sí dije, sí, sí dije eso y también. Voy a comer. Lo primero, sí, sí, voy a comer, me voy a bañar. Tenía tres días con agua de lodo, con agua de pantano y agua de mar. Estaba llena de agua por todo. Pero ya se bañó. Ya se bañó y ya se bañó y ya se bañó. El olor no se viene a la piel y al cabello. Así es. Me creció el cabello rapidísimo. Bueno, pues fue corta tu experiencia, pero ¿qué es lo que te llevaste de la isla? Un coraje tremendo porque me sacaron. Y además... Sí, me llevo también que tienes que tener cuidado con cómo eres ante las cámaras, porque ellos ven cinco minutos de lo que tú eres. Entonces se quedan con una imagen. Y ahorita tengo una imagen de villana que no puedo con ella, entonces... No te apures, no te apures. Tranquila. Eso se te pasa como en unos seis años. Seis años. Más o menos. Sí, ya. Chicos, la perdonan. Pero mira, todos los que te están perdonando, si se voltean un poquito están moviendo el rabo por perros. Pero eso significa que ahorita te van a perdonar todo, pero ten cuidado. En seis años la gente va a decir, tú no eras tan mala. No eras tan mala, yo te recuerdo. Pero bueno. Mientras tanto aprovecha la imagen de mala. Total, ¿qué más da? Oye, bueno, son. Y de los que quedan aquí, ¿qué es tu favorito? Porque está increíble, cada vez se pone mejor, en serio. Y este... ¿A quién apoyas? A Alberti y a Ferca, son como mis favoritos. Aguántame. Es que tiene todo mi acordeón para platicar contigo. Pero como eso que no haces estrategia, que no haces nada... A ver. Actor de aquí, talento azteca. Y Ferca, te refieres a Fernanda Quiroz. Es que valiste grillo. Le ponemos un tache porque... Ahí está. ¿Te quitas, Iván? Es que no, me tapas, Iván. Cacua. No veo. Eso. Ahí está un tachecito. En mi cara. Ahí está. Es súper tachecito. Pues ni modo. Pero mira, a lo largo de la semana vas a ver tachecitos en otros. Sí, 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 eso me va a dar gusto. Pues ni modo. ¿Quién votó por él? Aquí votaron por ti también. Te eliminaron. Sí. Pero tú tranquila. A ver, ¿a quién tengo que irle? ¿Cómo que son buenos? A ver, dime. Pues yo creo que tienes que apostar por ella, ¿no? Alberti y Ferca. Ella, ¿no? Esto es lo que trae, se la agarra. No me fiegue. O sea, a lo mejor esta niña gana y dice, pero yo no la apoyé porque me cayó desde el principio. ¿Qué tal? Ustedes ya tenían, usted según ya tenía una desconocida, ¿no? ¿Mandé? No, yo estoy con el Mazatleco. ¿A quién quieren sacar para que Carla apoye? Yo estoy con el Mazatleco, Jorge Lai. Ah, ese próximo que sale. Sí. Ok, pues hoy les vemos a Jorge Lai acá. ¿A quién le va a ella? Nada más llega un Mazatleco, un Kudichi. Alguien allá, ya. Pero no porque Carla ya le va a ir. Pero bueno, pues mucho éxito, pórtate bien. Muchas gracias. Buena estrategia, ¿eh? Sí, gracias. La honestidad es lo tuyo. ¿A dónde vamos? A ver, vení, van a decírmelo aquí. ¿Cómo la pausa, señor? No, 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 pero me la pausa es la que no estaba haciendo. Desde hace rato, a ver, ¿cómo estás cargando? Estoy molestando al señor Garralda desde hace un rato, necesitamos ir a pausa. A ver, ahora observa a la niña. ¿Vamos a ir a pausa? No. Una pausa y volvemos. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Gracias!